Para pensar, pensar, lograr, ética, testimonio, testigos... Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y de las Artes Vivas. Por eso este lunes, desde las 2 de la tarde, los teatreros, músicos, artistas plásticos, colectivos artísticos de Medellín, se unirán en un abrazo colectivo denominado El Abrazador. Esta iniciativa será en el centro de la ciudad, en medio de música y comparsas, con la idea de formar una cadena humana que comience en el Teatro Pablo Tobon Uribe, recorra la avenida La Playa y llegue hasta las inmediaciones del Museo de Antioquia. Las principales salas de teatro de la ciudad, como Matacandelas, Hora 25, Pequeño Teatro, El Trueque y el Teatro Pablo Tobon Uribe, invitan a toda la ciudadanía a que participe de esta cadena por la vida y por el amor al arte.